Juan Pablo Uribe manifestó en ese sentido, que la seguridad de los dominicanos está por encima de cualquier interés particular. Nuestra independencia y nuestra soberanía tiene que ser preservada. Y el tema de la valla de seguridad fronteriza, o como popularmente le llama el pueblo dominicano, el muro, es una necesidad. Asegúranos restar la importancia a la denuncia de ambientalistas de supuestos daños medioambientales en la construcción del muro, sin embargo dijo, este debe continuar. Hay un reclamo de grupos ecologistas que no me cabe la menor duda, como presidente de la Comisión Permanente de Femérides Patrias, será saldado, será resuelto de manera positiva. Y cuando digo será resuelto de manera positiva, es en función de que el muro no se va a detener. Expresó que una manera de enarbolar el sentimiento patriótico es protegiendo la soberanía nacional, como está haciendo el gobierno con la construcción de este muro. Porque si hay algo que es fundamental, si hay algo que es necesario, si hay algo que es estratégico para la seguridad nacional y la seguridad territorial de la República Dominicana, es esa valla de seguridad fronteriza. La parte que se alega que puede ser afectada en términos medioambientales, sencillamente es buscarle, digamos, en términos técnicos, buscarle la vuelta. En ese mismo orden, el politólogo y experto en temas de seguridad, Daniel Pou, coincide con las declaraciones realizadas por el presidente de Femérides Patria. Juan Pablo Uribe destacó la labor patriótica de Ramón Matías Mella a propósito de su natalicio este 25 de febrero. Hoy es un día de nacionalidad, hoy es un día de dominicanidad. Y es un día de nacionalidad, de dominicanidad y de patria, porque nos sostenemos en los pilares de la soberanía nacional, la integridad territorial, la integridad demográfica y la autodeterminación del pueblo dominicano que nos configuran como nación libre en el concierto de los países del mundo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una ofrenda floral al conmemorar hoy, el día de uno de los tres padres de la patria, fundadores de la trilogía que dio libertad a la República Dominicana. Para Telenoticias, Damián Aquino.